¿Qué es una innovación disruptiva? Pues le planteamos ese interrogante a mi invitado Luis Eduardo Vázquez para que hablemos de este tema tan interesante y de tanta actualidad en el mundo actual de los negocios. Luis Eduardo, bienvenido y empecemos por definir la palabra disrupción. Bueno, primero gracias Juan por estar otra vez aquí contigo y en un proceso disruptivo porque estoy viendo el proceso de grabación es disruptivo con respecto a lo anterior. Bueno, disrupción se puede definir como la intervención efectiva de un protocolo previamente establecido o un desarrollo en proceso de ejecución. Generalmente las disrupciones interrumpen de manera grave y bastante importante cualquier tipo de evento de tecnología, de cotidianidad, de ciencia o de servicios. Yo estuve investigando en el diccionario de la RAE de la Real Academia Española y es que innovación, es la acción, el efecto de innovar y creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Eso me parece que trae una gran utilidad para el mundo de los negocios porque dice, no solamente es creación sino que también es modificación. De hecho, la innovación no siempre estaría mostrada como algo nuevo. No, los protocolos y las estructuras estándar pueden ser sometidas a innovación de manera directa. También hay un error enorme de confundir la innovación con la tecnología. De hecho, se puede hacer innovación sin tecnología de última línea y hay en áreas de trabajo ejemplos muy importantes en la India, por ejemplo, y en la China, en procesos tan sencillos como la purificación del agua, en los cuales los procesos nuevos hacen que esa innovación genere estándares de calidad de agua consumibles de manera humana. Luis Eduardo, recordemos algunas de las grandes derrupciones de la humanidad. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que cuando, y se ha mencionado, que cuando la televisión empieza a coger mucha fuerza, la gente decía, la radio va a desaparecer y pasan y pasan los años y no va a desaparecer y cada una tiene sus características y sus beneficios particulares. Exactamente. Hay disrupciones muy importantes. La radio y las bibliotecas, que nadie iba a volver a leer porque con la radio se tenía todo. Los teléfonos celulares con los teléfonos alámbricos, también una disrupción enorme. Hay una característica especial en estas disrupciones tan marcadas y es que lo que se cree que va a pasar generalmente no pasa. En comercio sí pasa, por ejemplo, la disrupción enorme que presentó las tiendas de alquiler de videos con respecto a la disponibilidad de videos en internet, definitivamente esa disrupción se acabó definitivamente con las tiendas de videos, pero en la mayoría de los casos, la biblioteca, la radio, la televisión, los teléfonos celulares, los teléfonos alámbricos siguen en ese esquema de trabajo. Yo pienso, Luis Eduardo, que ese tema que usted acaba de plantear es muy importante porque aquí estamos diciendo es que la disrupción no siempre está en el producto o en el servicio, sino que puede estar en el canal de distribución, en el modelo del negocio. Exactamente uno habla, por ejemplo, de Uber y Uber no tiene vehículos, pero sin embargo es una de las empresas disruptoras en el sector transportador. Absolutamente. Además hay otro evento importante. Uber, por ejemplo, va a tener aquí en el país helicópteros. O sea, ya va a tener servicio de helicópteros además de taxis. Entonces, ese tipo de disrupción ha existido en los servicios de helicópteros siempre, pero la disrupción va a ser Uber, entonces hay mucho que machacar y mucho que moleran en ese tema. Si no se hace, las otras empresas ahí sí muelen y desaparecen de esas actividades. Una disrupción muy reciente y que está tomando mucho auge es la de los drones, por ejemplo, que están revolucionando el mundo de la fotografía. Yo creo que ya entremos en el tema de qué es lo que tiene que hacer la empresa para tener esa sensibilidad. Primero, que innovar no es una opción, es una obligación en el mundo de hoy. Y segundo es que esto tiene que ser transversal y que hay que abrir espacios para ensayar y equivocarse con miras a tener innovaciones de alto impacto. Claro que sí. Hay otra cosa importante ahí, es que la innovación y la productividad son enemigas. Yo no puedo ponerme a innovar en un proceso secuencial de desarrollo de un ciclo, porque no puedo hacerlo, tengo que interrumpir la productividad para poder innovar. De hecho, la innovación genera proceso de inicio, ensayo, prueba, inicio, ensayo, prueba, etc. Esto es otro evento. Y una obligación adicional de la que tú planteaste ahora, la innovación necesita gerencia y presupuesto. Si usted en una innovación, en un ambiente de trabajo directo, no tiene gerencia para la innovación y no tiene presupuestos, de verdad no tiene posibilidad de ser innovador, porque no lo puede hacer. Lo otro que yo resaltaría muchísimo, Luis Eduardo, es la importancia de la transversalidad de la innovación. O sea, que el hecho de que yo tenga una gerencia de innovación, no quiere decir que el tema esté resuelto. Yo tengo que involucrar todas mis áreas de trabajo, o sea, crear la cultura de la innovación con el esquema que sea necesario, pero que eso permita todas las áreas de la compañía. Además, que la innovación, la gente cree que es espontánea, que son genios que se sientan a pensar y a desarrollar estructuras de trabajo, y eso está muy lejos de la realidad. La innovación tiene un proceso, por supuesto creativo altamente, pero que tiene que ser producido, seguido, alimentado, presupuestado, gerenciado, retroalimentado y, por supuesto, puesto en práctica. Luis Eduardo, usted sabe que ese programa lo ven miles y miles de emprendedores en diferentes países de Iberoamérica, que nos ven a través de la televisión, pero también del internet. ¿Qué les diría a ustedes para que tengan ese chip de la innovación disruptiva siempre activado? Yo siempre pienso que la mejor fuerza es que se acuesten soñando y que se levanten con pasión por lo que quieren soñar o por lo que ya soñaron. Si uno tiene sueños, tendrá posibilidad de hacer con pasión el desarrollo de innovación en muchas áreas, no necesariamente de tecnología, puede hacerse en muchas específicas. ¿Ya sabían ustedes que, por ejemplo, yo puedo cargar un celular con un limón? No importa lo que yo lo tenga. Es muy simple. Lo único que ustedes necesitan es coger el limón, partirlo, y en lugar de enchufar las dos patitas en el muro, las enchufan en la mitad del limón y en la otra mitad, de tal manera que las dos patitas toquen las dos mitades del limón y va a empezar a cargar el celular. Entonces, esto muestra que si usted crea, piensa y desarrolla, tiene muchísimas posibilidades de innovar. Muy bien, invitación de negocios para que pensemos muchísimo en el tema de la innovación. Este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.